La Cámara de Representantes continúa la discusión de las normas que desarrollarán los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta semana la atención se concentró en la educación. La representante liberal Olga Lucia Velásquez salió al paso del decreto ley sobre educación superior, que se aprobaría por medio del Fast Track y que pondría en la misma balanza la educación universitaria, tecnológica y técnica. Creo que lo que contiene este decreto ley no mejora, no beneficia al Sistema Nacional de Educación, especialmente la creación de las maestrías técnicas, dado que los requisitos que establece es técnico, tecnólogo o profesional, es decir, está generando unas equivalencias entre técnico, tecnólogo y profesional, como desconociendo los avances que se han tenido en materia de educación universitaria. Para lograr un mayor consenso ante esta norma, se realizarán foros que permitirán que actores del sector educativo y del Estado, sociales en los principales aspectos. Estoy convocando a un gran foro de discusión sobre el decreto que pretende hacer esa modificación a la ley 30. Cuando yo he manifestado que es una modificación a la ley 30, dicen, no, no es ninguna modificación a la ley 30, no se menciona, pero perdóneme, si está creando una maestría, el procedimiento está definido en la ley 30. Se espera que el gobierno explique los alcances de este decreto ley que otorga facultades al Ministerio de Trabajo para reglamentar asuntos propios del Ministerio de Educación.